¡Hola! Visita el canalito de mi amigo Bebe Nubi, suscríbete, el link está en la descripción. ¡Hola! ¿Ya jugaste Mindfly? El nuevo y más divertido jueguito para tu celular o tablet. ¡Descárgalo ya! Es gratis y desbloquea todos los personajes secretos. No olvides decirle a tus amiguitos que también lo descarguen para ver quién logra hacer la máxima puntuación. Búscalo en Google Play o en la descripción de este video. ¡Adiós y diviértete con el videito! ¡Oye amiguitos! ¿Se supone que debíamos encontrar un tesorito aquí? ¡Sí! ¡Tienes razón! Pero no encontramos nada. ¡No! ¡Toma! ¡Siempre sí lo encontraste! ¡Sí! ¡Claro! ¡Vamos a ver qué nos encontramos por ahí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Te seguimos! A ver... ¡Vamos a ver qué nos encontramos por aquí! ¡Rápido! ¡Corran! 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 ¡A ver! ¡Ay... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Oye! ¡Es por acá! ¿Qué hacen? ¡Ay! ¡Nosotros seguirte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nosotros te seguimos, AEM! ¡Ay! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¿Qué es esto? Está todo cortado así bien raro Ay, no lo sabemos Está bien raro esto, ¿no? Sí Muy bien A ver, es por aquí Ay, debe de haber algo súper genial ¿Qué? Ay, ay Cuidado, amigos ¿Dónde están, amigos? Ay, bueno, no sé Es que nos da miedo saltar Ay, bueno, brinquen cuando quieran Unas manzanas de diamante Y pan Uy, pan dorado ¿Cómo se craftea este pan dorado? Ay, qué genial No tengo idea A ver Ay, diamantes Me dan una manzana de diamante Bueno Vámonos a ver qué hay por acá Oh Hey, un momento, niños ¿Quiénes son ustedes? Somos unos guardias Y están bajo arresto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso que han agarrado Es robado Y lo estábamos buscando No No, eso no se vale Sí, niños No escape Eso te va a ir peor Así que váyanse directo a la prisión Toma el mapa Ah, me la vas a pagar No, lo siento Ya tienes el mapa Sí Pues síguelo Ay, bueno Así que vete ya Váyanse rapidísimo Tienen que ir allí Oh, qué mal Bueno A ver, vámonos rapidísimo, amigos Ay, esos guardias nos enviaron a la prisión Pero, ¿por qué si no hicimos nada? Oh, no lo sé Pero qué miedo Yo no quiero ir a la prisión Ay, lo sé Yo tampoco A ver ¿En qué? Me voy a llevar un poco de bloques Porque tal vez en prisión Yo no puedo agarrar nada Ay, vámonos Yo creo que con estos estoy bien A ver Ay, corran, corran, corran Tenemos que llegar a la prisión Pero Pero, ¿cómo va a ser robado si esto estaba en la calle? Así Acá en la montaña Ay, no lo sé Pero no me da buena espina Yo presiento que eso no es real Pero tampoco quiero desobedecer a la policía Pero no sé qué me Que pienso Que esos policías tal vez son falsos Ay, no lo sé Pero Pero mejor voy a obedecer Porque sí me da miedo la verdad Ay A ver Necesito Irme por aquí Oh Ya se ve la prisión Ay, es cierto Y se ve enorme Y Oh, ya están apareciendo los guardias Oh Necesito sal A ver Vamos a sacar más sal Así Rapidísimo A ver Ya tengo Ay, tengo bloques de sal Genial Genial Muy bien Perfecto Oh Algo me golpeó Ay No sé qué pudo haber sido en Ay Ay, guardias Ya llegué a prisión Oh Oh Así que ustedes son los nuevos prisioneros Niños Oh Oh Pásense Ahí está lo peor de lo peor No Pero si no hicimos nada Oh Ustedes son ladrones Pásense Oh Ah Pacense amigos Oh Oh ¿Qué es esto? Ay, estamos en prisión ¿Qué es esto? Hola niño Así que tú has llegado a prisión Pues aquí Te va a ir mal Ja 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 Ay Qué miedo ¿Qué es esto? Es un bloque Ay Niños Váyanse de aquí Váyanse arriba Arriba es su celda Aquí tenemos a los más peligrosos Oh Hola niño Ay Qué miedo Con esos señores ¿Qué es esto? Oh No No podrán salir jamás Aquí se van a quedar Por siempre Oigan Tengo una idea ¿Qué pasó? Y si cerramos aquí Derrotamos estos guardias Porque yo también presiento Que no son buenos Me parece bien Pero ¿Estás listo? Sí Eso creo A pelear Ay Voy a poner aquí Por si pierdo Vamos a ver Una Dos Y toma Ay Ay niño No sabes en lo que te has metido Ay Qué miedo Con estos señores Vamos 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 Tengo que derrotarlos Ay Niño Vas a perder No Tú no eres bienvenido aquí Oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una espada ¿Qué es este alboroto? Ay niño Ven para acá Te voy a derrotar Tú nunca debiste de haber hecho eso niño Oh A ver A ver Me voy a comer la manzana El diamante A ver qué sucede Wow Oh Y estas sirven mucho Pero solo cuando te da hambre Ahí va Vamos Oh Puedo derrotarlos hasta con el puño Ay niño ¿Pero qué estás haciendo? Todos nosotros te vamos a derrotar Oh Tomen 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 Oh Genial Ay Vamos 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 A ver Vamos a ver Tomen No 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 Déjeme en paz No Niño Tú estás sentenciado a perder Por habernos golpeado Ay Estos señores azules me dan mucho miedo Ay Sí Ya sé La verdad sí dan mucho miedo Ay Toma Dame todo eso Oh Tomen Sí Ustedes son malos ¿Verdad? Oh ¿Cómo lo descubriste? Vamos a destruir tu aldea Ja 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 Sabíamos que si te encerrábamos aquí No había nadie que protegiera tu aldea Ay ¿Y ahora qué tengo que hacer? No me puedo quedar a pelear con todos ellos Ay ¿Qué hacemos? Yo creo que vámonos a él Ay ¿Qué hacen? No escapen Ustedes no podrán escapar jamás Están atrapados aquí por siempre Ja Ja No 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 Vénganse amigos Nosotros vamos a escapar Oh Sí Toma 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 A ver A ver Vamos a salir Oh Ey Niños Vénganse para acá No 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 Nunca vendremos Tomen Tomen Oh Sí Oh Oh Ahí vienen Ahí vienen todos Ahí vienen todos Ay Vámonos 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 Porque nos van a golpear Ay Sí Tienes razón Ay Ay Qué miedo con ese señor Que me hablaba bien feo Ay Ese señor sí me dio mucho miedo Pero bueno Vámonos que tenemos que llegar a la aldea No podemos permanecer aquí mucho tiempo Tenemos que llegar Sí ¿Para dónde queda? Ay Está cerca Muy bien Muy bien Vámonos Ay ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Ay No lo sé En solo correr Es lo único que se me ocurre Sí Tienen razón Vámonos Tenemos que llegar a esa aldea Oh Muy bien He llegado a la aldea Ahora sí Estoy dispuesto a enfrentarme a todos ustedes Así que Vamos a pelear Vamos, vamos Quiero comer esta manzana No puedo No importa A pelear Oh sí Vamos Vamos Ustedes van a perder Ustedes no son buenos Ustedes son malos Son de lo peor Y ustedes querían venir a destruir mi aldea Por eso me querían encerrar Oh Tienes toda la razón Niño Pero No podrás con nosotros Claro que sí Mira Ay Ay Muy bien Ay Ya Ya acabé Pero eso me agotó Ay 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 Gracias.